Bueno, ya estamos otra vez en la secundaria de Infotech 4.0, nos encontramos en el colegio agropecuario de Realicó, colegio preuniversitario ahora. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás José? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, una jornada hoy de mucha actividad, la jornada institucional donde de alguna manera abren sus puertas, muestran lo que hacen a la gente y en este caso con un cambio, la vuelta a casa. Bueno, así es, es la decimoquinta muestra anual que hacemos de Educación Técnica. Hoy, 15 de noviembre, estamos celebrando el Día de la Educación Técnica, por eso es que la muestra no es casual que caiga en este día y la apuesta fue doble, digamos, era traer o volver de alguna manera la muestra a las instalaciones del colegio porque como el nombre lo dice, nosotros queríamos mostrar el colegio en el contexto. Entonces, afortunadamente salió todo muy bien, el clima nos acompañó, vinieron a visitarnos escuelas primarias de Relicó, muchas familias. Así que esto es como un impulso de energía y de motivación, tanto sea para estudiantes como para docentes, porque lo que se mostró hoy fue el trabajo de todo un año. Y a nosotros, como docentes, como directivos y demás, nos sirve también como una instancia más de evaluación porque vemos a nuestros estudiantes mostrando, incluso apasionados, el trabajo que han venido desarrollando. Uno descubre quizás tan nuevos talentos, cómo colaboran entre ellos para poder explicarle a la gente y que la gente entienda. Entonces, bueno, los desafíos son muchos y por suerte salió todo bien, estamos muy satisfechos. Era una apuesta grande. Nosotros intentamos trasladar a las escuelas de Relicó a través del transporte de la universidad y la verdad que fue una jugada muy positiva y, bueno, nada, para nosotros es un aliento también como para volver a intentarlo el año que viene, obviamente corrigiendo lo que no salió tan bien o como no esperábamos, pero la verdad que superó las expectativas. Así que estamos contentos. Este detalle del transporte lo veíamos hoy, ¿no? El micro. Es llamativa la imagen, el micro de la facultad, en la puerta de la escuela, cargando y cargando chicos. Bueno, hablaba de una acción para que más chicos pudieran llegar lejos de la ciudad, ¿no? Y eso, obviamente, el transporte es un condicionante. Por recién hablabas de la pasión que los chicos les ponen a la hora de explicar, de defender sus ponencias y demás. Creo que es una impronta del colegio, ¿no? El colegio, bueno, en los últimos años ha atravesado algunos momentos que no han sido muy buenos y, a pesar de todas las contras, siempre yo rescato la defensa a capa y espada que han hecho los chicos de esta que es su casa. Sí, porque nosotros, a ver, más allá de las dificultades que ha tenido el colegio, las dificultades en general no han sido académicas. Entonces, esa siempre ha sido una fortaleza para esta escuela y que hoy está demostrado una vez más que esa es una realidad. Entonces, para nosotros, más allá de los cambios que hemos venido teniendo hace más de un año, vemos que el colegio en algunos aspectos sigue creciendo o que se mantiene y, bueno, nada, uno sigue apostando por ahí a que las nuevas generaciones, los nuevos estudiantes se vean incentivados o al menos conmovidos con Ah, yo no sabía que en la escuela se hacía esto o qué rico lo que producen los chicos. Entonces, tanto sea para estudiantes de secto grado, que son los que nos visitaron hoy, como para algunas familias incluso de Radicó que vinieron a visitarnos por primera vez, fue encontrarse con eso, ¿no? Es decir, yo no sabía que en la escuela se hacía esto, qué bueno cómo exponen los chicos, cómo nos muestran la escuela, cómo se nota que ellos viven acá y que tienen otra historia para contar. Entonces, a nosotros nos fortalece desde otro lugar. Hablando de todo este proceso, estos cambios, esta cuestión de pasar a ser preuniversitario, pasar al ámbito del Estado pampeano, que ha sido un cambio, sin lugar a dudas, significativo, que ha demandado un proceso de adaptación de las dos partes, porque ya si bien el Estado viene a adaptarse a un colegio de estas características, ¿cómo se encuentra en la misma? En realidad el colegio siempre pertenece al Estado, solamente que la gestión pasó de ser privada a ser gestión estatal o pública. Y la verdad que sí, como vos decís, ha sido un proceso de adaptación donde ambas instituciones hemos tenido que acoplar esfuerzos, entendernos, entender los modos de funcionamiento, aceptar algunas cuestiones que son desafíos y que nosotros, como nivel secundario para la universidad somos, si bien la Universidad de La Pampa tiene ya un colegio preuniversitario, no es un colegio preuniversitario técnico. Entonces, también fue un periodo de adaptación mutuo, donde hemos aprendido un montón de cosas, donde nos permitió a modo de desafío construir nuestra propia normativa, proponer cosas que a lo mejor antes pensábamos pero no teníamos la posibilidad. Y fue el primer año, es el primer año de prueba de todo eso que nosotros deseábamos el año pasado. Y la verdad que, bueno, si vos me decís qué balance podés hacer de todo eso, es positivo. Más allá de los errores y de las cosas que uno debe corregir y que hemos aprendido desde eso, yo te digo que personalmente estoy satisfecho más allá de que, bueno, fue un proceso, sigue siendo un proceso de adaptación. Así que, bueno, de mi parte es como que estoy contento, aunque sé también que tenemos el desafío de corregir algunas cosas y de seguir cambiando algunas cosas. Sí, sí, indudablemente es una cuestión totalmente dinámica, ¿no? Pero, bueno, a ver, la lógica es que este colegio tiene que recuperar la excelencia que siempre os tentó, porque vamos a ser realistas que décadas atrás, hablar del colegio agropecuario la realicó, era, pucha, era fuerte, venía chicos de muchas provincias, algunos hacían muchísimos kilómetros para poder llegar, familias que dejaban a sus hijos internados a cientos de kilómetros de su casa. Estamos en un entorno netamente agrícola-ganadero donde, bueno, este es el proyecto. Sí. Yo digo lo mismo, digamos, académicamente yo siento que el colegio se ha mantenido y las familias siguen trayendo a sus hijos. Tenemos chicos de 300 kilómetros a la redonda, tenemos chicos incluso de Neuquén. Y para nosotros es como ya histórico, digamos, recibir de ciertas familias o de ciertas provincias estudiantes. Y hoy por hoy, desde que el colegio pasó a la órbita de la universidad, el colegio es gratuito. Entonces eso también le ha dado la oportunidad a un montón de familias que lo veían como, sobre todo para los chicos, como un deseo, pero imposible. Entonces hoy el colegio tiene una cantidad de aspirantes para el año que viene que nos sigue sorprendiendo porque triplica lo que nosotros podíamos imaginar hace cinco años atrás. Entonces, bueno, nada, los desafíos son un montón, la cantidad de preinscriptos que tenemos son muchísimos y el desafío también tiene que ver con el edilicio de poder albergar a un montón de familias que están apostando a esta formación. Hablando justamente del edilicio, en los últimos tiempos eso se había convertido en un talón de adquileres de alguna manera, la problemática. Obviamente los edificios reflejan el paso del tiempo, esto lleva muchos años ya y bueno, había varios inconvenientes. ¿Han podido ir encaminando eso? ¿Lo tienen previsto por el año que viene? Hay muchas propuestas, hay muchos proyectos, la situación no es simple, es bastante compleja, pero bueno, hay un proyecto de la reforma de los baños, de las residencias, así que eso creo que ya salió a licitación y que está planificado empezar con la construcción a principios del año que viene, así que bueno, es lento, un proceso lento, el año pasado para esta altura del año sufrimos una especie de tornado que nos tiró toda la línea eléctrica, eso hubo que reconstruirlo en enero de este año, entonces más allá de los proyectos que había hubo otros que necesitamos priorizar y bueno, nos vamos medio armando en función de las urgencias, de las emergencias y bueno, yo tengo mucha fe que esto va al menos desde lo edilicio a mejorar, a reconstruirse y bueno, llevar a tiempo obviamente. Toda la expectativa puesta en el 2025 ya. Sí, sí. En todos los aspectos, digo, ¿no? Sí, desde lo académico, desde lo estructural, sí, tenemos, ya estamos armando digamos la normativa que tiene que ver, que se va a implementar el año que viene, entonces bueno, esa normativa tiene que ver con corrección de cosas que ocurrieron durante este año, así que bueno, bien, convencidos, conformes y con propuestas de cambio también, ¿no? La interacción con la universidad, obviamente, como decíamos, ¿no? Todo lleva un tiempo de adaptación, pero va por un buen camino. Sí, a veces nos pasa esto que no nos conocemos o que bueno, hay una organización nueva que depende de la universidad y a lo mejor necesitamos hacernos conocer, de que hacer un vínculo más fluido. En el transcurso del año nos fuimos conociendo con algunos organismos que son parte de la universidad y que desconocíamos, nosotros veníamos acostumbrados a trabajar bajo la órbita del ministerio que tenía una lógica, la universidad tiene una distinta y tenemos que acostumbrarnos a trabajar con otras dinámicas, con otros procesos, con otros sistemas, entonces bueno, es un proceso de cambio y que es lento, algunas cosas las hemos logrado a corto plazo, otras nos van a llevar más tiempo, pero bueno, apostamos a que va a ser positivo. Yo creo que sí, muchísimas gracias. Gracias a vos.